Hoy tenemos en la Argentina 5 presos políticos. Siguen todavía detenidos después de participar en una manifestación contra una ley que esta semana se va a volver a tratar en la Cámara de Diputados y seguramente haya movilizaciones y habrá que ver cómo se comporta el gobierno y el Poder Judicial. Detenidos que formaron parte de los 33 detenidos originales que el gobierno de Javier Milei, de Patricia Bullrich, de Karina Milei acusaron de terroristas, de intentar dar un golpe de Estado y con esa acusación, basada en un tuit de una oficina de un ente público que no existe que es la oficina del presidente, no existe eso en el organigrama estatal el fiscal Carlos Stornelli pidió sus detenciones y sus prisiones preventivas acusándolos de terroristas e intentar dar un golpe de Estado. Y así tuvieron primero 33 personas detenidas, después liberaron a 16 después liberaron a 11 más después de tenerlas casi una semana detenidas y mantienen todavía a 5 personas detenidas bajo ese paraguas de actuar de manera coordinada para intentar vulnerar el Estado democrático. La decisión es de la jueza María Romilda Servini que en su momento era de Cubría, ya no es más de Cubría porque falleció su marido pero es de Encubría, porque lo que está encubriendo la jueza es este accionar antidemocrático del gobierno de Javier Milei que ella apaña con su actuación. Dio una entrevista, la verdad que es un gran logro periodístico de Palo y Zanahoria, el programa que conduce Mariano Martín que lograron que les acepte una entrevista y lograron que hable esta jueza que lleva demasiado tiempo, demasiado tiempo ahí una jueza que tiene 87 años y que si ustedes escuchan la entrevista completa les recomiendo que la escuchen, yo les voy a pasar apenas algunos fragmentos van a ver lo poco apta que está para continuar en un lugar tan importante como es ser la jueza federal del juzgado número 1 de Comodoro Pi y además con competencia electoral. Dijo de todo la jueza en la entrevista que le hicieron Mariano Martín y Giselle Tepper quiero arrancar por un fragmento que es muy tremendo que tiene que ver cuando le preguntan sobre la represión a los diputados de Unión por la Patria que estaban ahí y que fueron brutalmente reprimidos sin ningún tipo de justificación por la prefectura. Escuchen lo que dijo, mirá. No, fue mucho más cruento y mucha gente, mucha gente en la calle yo la noche anterior estuve tarde en auto y vi como la gente bajaba en la calle callado de su casa con saltos de cama Ahora, y usted lo que marca como diferencial en este procedimiento a diferencia, digo, del 2001 cuando había un comando unificado y una sola fuerza de seguridad desplegada acá lo que tuvimos fue policía federal gendarmería, prefectura, policía de la ciudad ¿para usted eso colabora a un mejor procedimiento o termina generando confusión? Yo tendría que ver cómo están organizados entre sí Si, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema cuando le tiran el gas a los ojos acá A los cinco diputados de Unión por la Patria Estaba Castañeto, Valdés, sí Bueno, yo lo veo, yo miré el caso de Castañeto A mí me parece, lo miré una vez y a las apuradas, así que también me puedo equivocar, ¿eh? Ojo Castañeto quiere tocarlo al prefecto porque eran perfectos esos Son gente que trabaja en Puerto Madero Y lo que hizo, me parece, tocar o parar No sé, pero me pareció que vi que adelanta una mano Habría que ver de nuevo y ver e interpretar Fue lo que yo interpreté O sea, un diputado, según la jueza quiso tocar, tocar a un miembro de prefectura y eso justifica que lo repriman que le tiren un gas que se tira a más de dos metros que se lo tiren directamente en la cara ocasionándole quemaduras fuertes a él a sus asesores que estaban ahí con él y a otros diputados Ahora, la jueza cree que vio que el diputado quiso tocarlo y con eso pretende justificarlo Dice además, y es una mentira que participó del operativo prefectura que solamente está en Puerto Madero Bueno, no La prefectura no opera solamente en Puerto Madero Habla del nivel de desconexión que tiene la jueza con la realidad de las fuerzas de seguridad La prefectura no opera solo en Puerto Madero Pero ni cerca Ni cerca Y lo repite varias veces en la entrevista Dice luego en la entrevista que bueno, que ella entiende que no hubo una actuación coordinada de las fuerzas de seguridad sino que lo que faltó es entrenamiento Que fue un problema de falta de entrenamiento y que por eso reprimen tan mal Bueno, el desconocimiento de la ley no habilita su violación Eso la jueza lo debería saber Pero está justificando el operativo represivo con falta de entrenamiento Después dice que le pregunta Mariano Martín quién fue el jefe del operativo Y dice que no lo sabe La entrevista fue el viernes pasado Habían pasado más de 10 días Y dice que no tiene quién fue el jefe del operativo ¿En serio? Después hay una parte te voy a pedir el audio 14 donde le preguntan si por lo que dijo el grupo Clarín que es que fue un operativo coordinado por un sector de izquierda Mírenlo Y dio a conocer el diario Clarín bueno, el portal Clarín en este caso un título que dice investigan a los K establecen que un grupo coordinado de izquierda provocó de los incientes en el Congreso que lo adjudican a supuestas pruebas que tendría la justicia Yo le quería preguntar por esto entiendo que obviamente o nos están dando una información que no es real o nos están diciendo que No es información que salga de su barrio O sea, desmiente Todavía no tenemos ninguna información ¿Te estamos investigando? Estamos investigando ¿Que hay una otra denuncia? Hay otra denuncia federal En el juzgado 6, creo No sé No me pregunte de dónde Clarín puede afirmar todo eso Bueno Desmiente a Clarín que igualmente al día siguiente y lo podemos ver volvió a poner en tapa y en palabras de la jueza esto lo remarcó muy bien Mariano Martín Ley bases para la jueza un grupo coordinado de izquierda armó los incidentes Bueno, la jueza dijo que no que no es un grupo coordinado de izquierda Sí menciona la palabra coordinado de la jueza en el fallo Sí menciona la palabra coordinado Pero esta tapa es absolutamente falsa porque la jueza no pone exactamente esto pone un grupo coordinado no pone un grupo de izquierda y no es una diferencia menor Pero la entrevista que les repito traten de de escucharla la jueza desmiente que la haya llamado Karina Milley Sí, como dijeron algunos de los de los detenidos Dice que ella no cree que haya habido un golpe de Estado pero cuando Mariano Martín le insiste preguntándole ¿Y por qué entonces los tuvo detenidos tanto tiempo? ¿Por qué? Escuchen lo que dice la jueza El hecho de haber mantenidos mantenidos encarceladas a 16 personas si mal no recuerdo durante 6 días ¿No es un poco excesivo esas personas que tuvieron en suspenso sus garantías constitucionales que no pudieron comunicarse en muchos casos con sus familias? No, porque en ese momento no tenía elementos que pudieran probar que tenían que salir a libertad y entonces por eso se devoró y lo he sacado en dos tandas Y ahí le respondo en todo caso con la máxima esta de que todos somos No me vengan con las 24 horas porque había días feriados El hecho de haber mantenido mantenido encarcelada O sea la jueza dice que no tenía elementos para probar la inocencia cuando lo que tiene que probar es la culpabilidad Y no me vengan con las 24 horas porque había feriados Dice Cuando hay detenidos no hay feriados Cuando hay detenidos se toman el tiempo que haya que tener para decidir si les dictan la falta de mérito como le dictó 6 días después o si los libera como correspondía a los 33 Sigue teniendo 11 personas detenidas Los sigue teniendo detenidas A uno por saltar una valla A otro por quemar una bicicleta No Son delitos que ameriten tener a personas 15 días detenidas ¿Son delitos? Sí No tenés que quemar una bici No tenés que saltar una valla Le aplicás lo que dice el código penal y lo mandás a la casa Procesalo si querés Pero se va a la casa Y la jueza Servini de Encubría lo que está haciendo es mantener mantener esta línea que marcó el gobierno de que había gente que quería atentar contra el orden democrático No dejar funcionar al Congreso Y sigue teniendo 5 personas presas Es realmente impresionante Les repito Escuchenla entera Yo les acabo de pasar 3 pedacitos La nota duró media hora Y es muy impresionante como es una persona que lamentablemente está en otro registro Donde le preguntaban sobre la actualidad Remetía al 2001 Se confundía los hechos Se confunde las fuerzas de seguridad No entiende cómo tiene que ser un procedimiento No sabe con quién tiene que hablar No tiene identificado un jefe del operativo No tiene los elementos Todavía no vio las imágenes Dice que la gente tiene que probar su inocencia Justifica con falta de entrenamiento la represión Y en el medio de todo esto sigue teniendo 5 personas detenidas Bueno Esta es la jueza Servini de Encubría La jueza que está a cargo de esta causa Yo sé que recibió presiones Ella dice que no Pero yo sé que sí Yo sé que recibió presiones Y sé también que el fiscal Stornelli sigue ahí empujando esta causa y hay que ver ahora qué hace la Cámara Federal Pero realmente es muy difícil que una causa tan importante y que situaciones tan importantes caigan en jueces En este caso una jueza de 87 años que evidentemente no está a la altura de esta situación Una jueza con mucha experiencia Y no puede dar como excusa No bueno tenía muchos videos No bueno no sabía Sabe perfectamente lo que está haciendo Y tiene todavía 5 personas detenidas por participar de una manifestación política Servini de Encubría